Bienvenidos a un nuevo programa de Danzas TV. En apoyo a la cultura y el arte de todos los uruguayos. Danza TV declarado de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura del Uruguay. En el día de hoy nos vamos al departamento de Artigas. Porque ahí está la escuela de patín artístico Artigas de Alicia Finossi. Imperdible en el Danza TV del día de hoy. Buenas tardes. Como siempre agradeciendo a Danza TV por difundir nuestro deporte. Ahora le estamos hablando de la ciudad de Artigas. Un plantel maravilloso que se ha formado hace dos años. Tenemos niñas de todas las edades. Y también tenemos mucha gente de Brasil que está aprendiendo el deporte con nosotros. Yo hace dos años fui contratada por la Intendencia de Artigas. Por medio de la Federación Uruguaya Patín y Hockey. Y luego formamos nuestro propio grupo en el Club Zorrilla. Donde es nuestra casa por el cual vamos a competir. Y los días domingos aprovechamos para entrenar en una pista maravillosa al aire libre. Que tiene la ciudad de Artigas. En la cual nos encanta trabajar al aire libre. La gente ve nuestro trabajo. Y también nos oxigenamos un poco. En el día de hoy vamos a disfrutar de un poco el trabajo. Lo que estamos haciendo en esta época de pandemia. Estamos trabajando todo lo que son las categorías para cuando inicie el tema competitivo. También tenemos muchas patinadoras recreativas que recién arrancaron. Y el grupo de adultos que también se suma a aprender el deporte de lo que es el patinaje. ¡Gracias! 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 Patino hace dos años y me encanta patinar. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros optamos por el color rojo y blanco para nuestro club. Ya que Artiga es rojo y blanco en la intendencia. Como ya en salto teníamos azul, que es el color de nuestra intendencia. Bueno, optamos por el rojo para Artigas. Así las nenas cuando están juntas solo se diferencian por su color y no por su forma de la malla. Ellas son como un equipo, los dos, Salto y Artigas. Ya que soy la instructora de los dos clubes. Bueno, al comenzar el niño, bueno, hay papás que nos consultan qué tipo de patines les sirve a los nenes para empezar. Y bueno, les asesoramos un poco lo que es un patín profesional, cuáles son sus conveniencias, en qué suma, en qué resta. Y hay niños que ya tienen patines semi-profesionales, que les dejaron los reyes, se los regalaron sus hermanos. Y bueno, el tema es empezar con el patín que tienen. Pueden hacer patín en línea, patín semi-profesional. Y bueno, el que opta por comprar y compra el patín profesional, bueno, bárbaro. Pero no es una exigencia de la academia tener un patín específico a la hora de comenzar a hacer el deporte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Mirá qué lindo comiendo todo! Usando el maquillaje de mamá. ¡Qué linda! Pero qué lindo cuando te olvidas de separar la ropa de color, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿A quién ya le habrá caído, eh? ¡Mirá qué artista! ¡Qué lindo mural en la pared del living! ¡Qué lindo despertarse con un granito nuevo! ¿Y el papá que se puso la camisa nueva? ¡Qué lindo todo! Bueno, qué lindo porque estás preparada. Porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo. En Vela encontra pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más. Con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela. Ahorra lindo. Los fines de semana tienen aventura, tienen descanso, vistas increíbles. Y alarma de auto que no te deja dormir en toda la noche, ¿tienen? No, no tienen. Los fines de semana tienen lugares nuevos, grandes momentos en familia. ¿Y despertador bien tempranito tienen? No. ¿Horas extras, un montón de trabajo pendiente? No, no. Los fines de semana tienen todo menos rutina. Disfrutalos con responsabilidad y seguridad. Recordá usar tapabocas, higiene de manos, mantenerte dentro de tu burbuja. Los trabajadores del turismo te esperan con todos los cuidados, como siempre. Además, tenés beneficios. Informate en turismo.gogo.uy Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Bienvenidos a Optica Santiago. Una vez más les vamos a presentar una novedad que incorporamos en la óptica. Optica es una línea de relojes inteligentes que hoy en día se están usando mucho. Que nos sirven para controlar muchos factores del día a día de nuestra vida. Relojes que tienen funciones desde controlar el sueño, nos toman la presión, nos dan las pulsaciones, sirven para todo lo que es actividad deportiva, despertador, después se conectan con lo que es el celular y todas las funciones, los avisos del celular, lo tenés en el reloj. Es el nuevo producto que incorporamos en la óptica y los esperamos como siempre en la Rañá 86, en la ciudad de Salto y nuestro teléfono es el 473-3870. Hola, hola, buenas tardes, gente linda, ¿cómo están? Estamos en La Carola, Joaquín Suárez 28, Local 1. Bueno, te estoy mostrando todas las novedades de esta semana y novedades para vos, mujer, hermana, prima, hija, amiga, madre y para vos, sentirte linda, cómoda y calentita. Bueno, nos estamos viendo, no te olvides, Joaquín Suárez 28, Local 1. Un lugar para ti y tu familia. Hotel del Pasaje en Daimane, con habitaciones de hotel, apartamentos y cabañas equipadas para un confort ideal durante tus vacaciones, atención y excelentes servicios. En cafetería, ciber, kiosco, con amplio horario y wifi gratuito. Alquiler de bicicletas, lavandería y descuentos en todos los centros termales o parques acuáticos de Salto. Hotel del Pasaje, tu lugar en termas. Pasaje comercial frente a Aquamanía. Hay situaciones que requieren inmediata atención médica. Emi, buenos días, les habla Gabriela. Esto es lo que brinda Emi. Ok, copia, vamos por ahí. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Con nuevas unidades, mejor equipadas, preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia en cualquier momento. Llegamos al domicilio. No lo dude. Comuníquese al 473-264-60. Emi, Beltrán 26, Salto Uruguay. Academia Roma, 33 años, formando docentes y bailarines. Iniciación a la danza a partir de los 3 años. Profesorado de danza clásica, jazz, árabe, ritmos, preparación física, lítica jazz, hip hop, ballet para adultos. Este año serás parte de una gran aventura. Roma de película, directora, profesora Roxana López. Te esperamos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Ahora nos vamos a Argentina. Vamos a la Academia de Danza en Concordia, Oran Jazz. Así lo disfrutamos en las cámaras de Danza TV. Hoy me acompaña Soledad Fuchesato. Bienvenido, Soledad. Bueno, muy bienvenido a todos ustedes, a todo este gran público que tenemos en el día de la fecha. La verdad que feliz de poder acompañarte en esta conducción. Ya hemos realizado otras juntos y bueno, vamos por otra más. Como le comentaba en programas anteriores, Soledad es conductora televisiva en Argentina, también es bailarina y profesora también de danza. Así que bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, hacemos de todo un poquito. Bien, espectacular. Soledad, ¿qué te parece si comenzamos agradeciendo a los oficiantes que hacen posible que Danza TV esté en su gira nacional y en este caso hoy en Salto? Hoy en Salto, en este hermoso hotel y casino, Salto justamente. Maravilloso lugar, la gente se ha sentido muy cómoda. ¿Qué te parece si ya convocamos? Hablame un poquito del grupo que viene. Bueno. Creo que lo conoces. Lo conozco un poquito. Bueno, esta academia tiene más de 50 años ya de trayectoria. Pertenece a la ciudad de Concordia, Argentina, provincia de Entre Ríos. Y bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar del Instituto Oran Jazz con danzas árabes. Y aparte, al final vamos a tener un broche con un jazz show que también verán. Y bueno, alumnas que nos han acompañado que han dicho sí, pese al tiempo, al mal clima, a las diferentes condiciones y pudieron estar aquí acompañando hoy y sus familias también. Sí, es verdad. También agradecer en cámara a Óscar Michaus, Ezequiel Leivas, Adriana Gómez. También la tenemos a las azafatas. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy en un día que, como decía, bastante inhóspito, pero que se ha colmado las instalaciones del Hotel Salto. La verdad que sí. Y bueno, ¿te parece si damos comienzo? Damos comienzo. En el escenario de Danza TV comienza... ¡Oran Jazz! ¡Aplausos! Y en la primera coreografía vamos a ver a la solista infantil adelante. Ella es Leila Reboto Romero de la Ciudad de Concordia presentando una danza con abanicos. ¡Aplausos! Árabe con Wins. ¡Aplausos! 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 ¡Llegamos al domicilio! ¡No lo dude! ¡Comuníquese al 473-264-60! EMI, Beltrán 26, Salto Uruguay. Bienvenidos a Optica Santiago, una vez más, les vamos a presentar una novedad que incorporamos en la óptica. Es una línea de relojes inteligentes que hoy en día se están usando mucho, que nos sirven para controlar muchos factores del día a día de nuestra vida. Relojes que tienen funciones desde controlar el sueño, nos toman la presión, nos dan las pulsaciones, sirven para todo lo que es actividad deportiva, despertador, después se conectan con lo que es el celular y todo lo que las funciones, los avisos del celular lo tenés en el reloj. Es el nuevo producto que incorporamos en la óptica y los esperamos como siempre en Larrañá 86 en la ciudad de Salto y nuestro teléfono es el 473 3870. Un lugar para ti y tu familia. Hotel del pasaje en Daimane, con habitaciones de hotel, apartamentos y cabañas equipadas para un confort ideal durante tus vacaciones, atención y excelentes servicios. En cafetería, ciber, kiosco, con amplio horario y wifi gratuito. Alquiler de bicicletas, lavandería y descuentos en todos los centros termales o parques acuáticos de Salto. Hotel del pasaje, tu lugar en termas. Pasaje comercial frente a Aquamanía. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Visitamos el departamento de Paisandú y visitamos el Instituto Guariglia, imperdible en el Danza TV del día de hoy. Gracias. 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 Estamos con Alexandra Guariglia, principal de la Academia del Instituto Guariglia en Paisandú. Estamos en el Florencio Sánchez. Hoy, un día espectacular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, hoy es el cierre de ballet, ¿sí? Hacemos el ballet Giselle en completo y después del ballet Giselle viene la parte de los diferentes estilos que las alumnas más pequeñas del instituto hacen. K-pop, hip hop, expresión corporal, árabe, ¿sí? Eso veremos en la segunda parte. O sea, hace poquito estuvimos viendo en los programas anteriores lo que fue la gala anterior. Hoy es una gala con otras alumnas con diferentes edades que están participando solo ballet. Sí, hoy participan principalmente los más chiquitos del instituto, ¿sí? Y todos los alumnos de ballet. Está repartido en dos actos. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de hoy son las danzas libres que tienen todas las niñas. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. Danza TV, declarado de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura del Uruguay. La invitación es para reencontrarnos dentro de siete días por la pantalla de VTV. Será hasta entonces. Que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet. El ballet está repartido en dos actos, ¿sí? Y la segunda parte de todo el espectáculo de ballet.